¿O qué? Capullo. Ya, bien. Estamos dentro. Segundo día de Dark Souls. Bueno, todavía no hay nadie, pero... Bienvenidos. Nos hemos quedado aquí. Para hacer esa salida desde... Desde esta cueada. Y bueno, he aprovechado mientras no... Antes de grabar y eso para comprar la piedra para invocar al señor Minguez. Así que... En lo que tal... Vamos a ello. Ah, vale. He cerrado bien la ventana y todo. Que no se metan ruidos del exterior. ¿He ganado algún seguidor? ¿Puede ser? ¿Ayer? Madre mía. ¡Uh! Esto es más incómodo que aquella vez que olvidé cómo sentarme. Vale. Vamos a colocar... Vamos a invocar a Mr. Minguez. ¡Oh, fuck! Eso no era. Voy a recuperar esa poción que me ha gastado a lo... A lo hincho. A ver. Voy a plantarlo aquí en las escaleras. Pues ahora es lo que he de esperar. Rolling, 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 rolling. Rolling over the tears. Bien, me voy de fiesta. Vale. En cuanto me he avisado, he venido. Haces bien. Para eso eres moderador. Bienvenido, amigo. Tío, ¿qué pasa? Te mueves sin andar. Te mueves paralizado. Soy mago. Ya no. Bueno, sí. ¿Qué tal se le oye a Orgen? ¿Se nos oye bien a los dos? Al colega. Bueno. Ha estado interesante, tío. Me he cargado al primer juez en pelotas. Con una maza. Con una cachiporra. De madera. Sí. Con penetrados. Oye, pues sí. Y con lo que me han dado me he pillado medio equipo. Voy en medio en pelotas ahora. Oye, ¿cómo es que tenías un bastón como el mío, no? Sí. Bueno, esta es la antorcha. Me la he pillado también. Y un bastón. ¿Lo compraste? Para hacer magia. Sí. Y compré unos hechizos básicos. Creo que no quito tanto como tú, pero... Ah, bueno. Renta. Ah, pues vamos al lío, ¿no? Eh, sí. Vamos a ver. Por donde íntimos? Por aquí. Elimina uno a uno. Urge delante. Estas traducciones tan juanchas son... Son curiosas también. A ver. Ojo cuidado ahí, ¿eh? Estoy bien juancho, chaval. Has tocado a uno y se está excitando. Mierda, tengo puesto el lento. En lo que lo lanzo ya se ha pasado toda la acción. Estoy en desayuno. La movida es que... Toma. La movida es que... Nos vamos a tener que pasar esto dos veces, porque... Bueno. No sé yo si ganar experiencia, pero... Desde luego, en mi juego no me lo estoy pasando. Hoy va más por ahí. Me estoy rayando la cabeza. Es muchísimo más fácil cuando hay dos, tío. Porque van claramente a por uno, ¿sabes? Sí. Te puedes olvidar de... Otro, otro, otro. Ah, bien, Davuti. Ah, que ese está vivo. Hijo de puta. ¿Eh? Se estaba vivo el cabrón. No lo sabía. Sí, están como tumbados rezando. No se ve bien. Oigo a otro. Están aquí. Ah, vale. ¿Qué hay más? Ok. Entra con cuidado. Entras muy loco a los sitios, ¿eh? Te va a costar la vida. ¿En qué lo has notado? ¡Oh, hijo de puta! ¡Oh! Dios, es que me encanta, tío. No voy a volver a romper nada con las manos. Rolling, rolling. ¡Oh! Había un amigo aquí atrás. Dice Haru, pero no se suponía que subía la dificultad. Eso creo que es solo en el Monster Hunter, ¿no? Sí que pasa. Sí que hay cambios. A ti te vuelven más débil. Ah. Mi no. Aquí sí. Pues vaya. Por ser espectro y tal. No me he matado porque Dios no ha querido. Tengo poca vida, pero no quiero tirar de estos, tío. Pero lo haré. Hombre, es que a ti te meten una hostia y te visten de torero, ¿sabes? Yo aguanto más o menos. Hola. Además que estoy acostumbrado a tanquear. Cuidado que hay uno con ballesta detrás. Se curan. ¡Qué hijos de puta! Hombre. Sigue vivo. Sigue vivo. Ah, no. Está bugueado. Pues bien. Nos está invadiendo un puto. ¡Oh, fuck! ¡Corre! Vale, sí. ¡Corre por tu puta vida! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Va explotando, tío! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Quita, coño! ¡Quita! ¡Tus muertos! ¡Adiós, adiós! ¡Ah! Siempre, siempre lloraré por ti. ¡Hijo de puta! ¿Sabes de alguien que se acaba de dar cuenta en años perejera que se ha metido? ¡Ja, ja! En ese momento sabió que buena mierda que se hacía ahí. El espíritu de mente, Shirley, ha encontrado algo y ha regresado. El espíritu de mente, Shirley, se puede ir a tomar por culo, si quiere. Vaya, hijo de puta. Vente, Shirley, si me estás viendo, me cago en tu muerto. A ver. ¿Dónde estás tú ahora? He vuelto a la hoguera corriendo. Ah, vale. Pon las huellas, es que te tengo que sacar de aquí. ¿Te lo ha dejado en las escaleras? ¡Qué asco, tío! Es que en cuanto estás en multi te invaden, macho. Hay que ser valiente. Hay que llorar mucho. Puto Haru. Ay, me duele el culo. Mi único consuelo es saber que Ángel corre menos que yo. Es que me he quedado atascado en una puerta. ¿Qué cojones? Me cubro y me dan igual. ¿Pero dónde disparas, puto bizco? Dales a ellos. Este está aquí, torrezado. Menos mal que no pierdo nada. Si no, me podría cagar en la puta. Me encanta levantarles de una hostia para rezar a tu puta casa. Tío, de hecho, si te matan es mejor que hagas de escudo humano. Te lo digo en serio. Si no, gasto las ascuas. Supongo. Dejando de lado... Y es peor para que entres tú a partida. Dejando de lado que es un puto coñazo luego que me tengas que venir a buscar. Hombre, también puedes venir tú y dejarme la marca. Bueno, sí, también. O sea, los bichos realmente solo resucitan si muero o voy una o que era yo, no tú. Hay otro ahí. ¡Dougie, suik! Por aquí no hay nada, ¿no? No, que yo sepa. Tampoco es que yo sea un maestro explorando, pero... Bueno, ¿has bajado ya? Sí. ¡Ostión! A ver, ¿por dónde es? Por aquí. Quiero ese momento con audio del meme. Lo pondré en las recopilaciones. ¿El qué? El momento de... ¡Oh, shit! ¡Qué hostia me he metido! Los cabrones de las bombitas me están dando por el culo. Y no me hace mucha gracia. ¡Qué perro! Solo me dan una poción cuando estoy en este plan. ¡Quita, coño! ¡Tus muertos! ¡Tus muertos! Se va a cagar. ¡Por favor! ¡Te mueras, coño! ¡Joputa! Esto es otra cosa, hombre. Ahí, ahí, con saña. Es que se me ha acabado el mana. Y creo que no tengo... No. No tengo... Pociones. De estas de Eter. ¿Ya? Sí. Me lo he gastado bombardeando a todos. Y cada uno de ellos. Pues jodido. ¡Oh, oh! Nah, si yo tengo una espada, ¿qué más da? Soy poderoso. Mira, mira, mira cómo le doy por saco. ¡Oh, uy! ¡Que se excita! ¡Ah! Hace un golpe, ¿eh? Coño, seleccionalo, cabrón. Ahora, venga. Vuelve, chulo. ¡Oh, está volviendo! Ya está. No me quedan pociones. No vamos a llegar a la otra hoguera ni de blast. ¡Damit! Ya, pero lo aviso yo. ¡Damit son! Eso se levantan, ¿verdad? Sí. Claro que se levantan. Una espantaría más. Voy a atacar con ataques rápidos. Que al menos... Quitas menos, pero te cebas más. La rica salchipapa. Salchipapa la que me ha dado. Entre pecho y espalda el cabrón. Uf, que estoy a una hostia, tú. Es que como me den una... Como me den una toba... Me mata. Estamos a ver las mismas, ¿eh? Cuidado en esta sala. ¡Uops! ¿Quién es este energúmero? Un cadáver. Por favor, objetos. Objetos. ¿Qué objeto? Ahí hay otro. Está subiendo. Oye... Oye, o se recupera extraordinariamente despacio, o no se recupera, porque no estoy recibiendo mana. ¿La magia? Sí. Pues puede ser. Todos sois cadáveres en este mundo, ¿no? Pues... Pues sí. Hay una hoguera aquí. Y si no, cadáveres en potencia. ¡Oh, nene! ¿Dónde? Venir. ¡Uh! ¿Puedo usarla yo? Soy un fantasmico. ¡Qué mierda! Yo no puedo usarla. ¡Oh! ¡Shit! No, pero yo tampoco, ¿eh? ¿Qué está pasando? Igual tienes que estar solo. Ni con tu intimidad. O igual es que hay putos monstruos cerca. O igual es que sirve de checkpoint y ya está. No. No puede ser. Pues no entiendo nada. ¿Qué pone? Trasero delante. Combate a distancia urge delante. ¿Qué quieren decir las sagradas escrituras? ¿Visiones de Mena? ¿What? Yo no hablo su idioma, caballero. Por favor, hable ni idioma que yo comprenda. Viene paz. Sin sentido. ¿Ves? Ese tío lo ha captado. Había un bicho debajo del edificio, ¿no? Sí, pero es que no queremos. Bueno, yo por lo menos no quiero bajar a enfrentarme a él porque mírame. ¡Mírame! ¿Qué pasa? Joder, que me queda... No tengo maná, no se está recuperando y me queda literalmente una colleja para morir. Hombre, a ver, en estos casos pues hay que volver a la hoguera. Si vuelve... Es que no sé si yo las puedo usar porque soy un fantasma. Estoy oyendo a alguien aquí respirar fuerte. Ah, es que hay un tío ahí. Hay un tío ahí. Hay uno. Yo tengo que volver. Quédate, si quieres, o vente y prueba si funcionan las hogueras. Ya te miro, estás hecho mierda. Pues eso. No, voy a ir yo también a curarme porque si no... A comprobar si me puedo curar. ¡Oh, fuck! ¡Wow! ¡Qué pollas! Es que estoy subiendo la escalera y lo primero que veo es caer un puto dragón y tú corriendo como... Si te fuera la vida en ello. Un día normal aquí. Anormal day in Dark Souls. Venga, échale huevos, tío. ¿Estás? Esa es la del chihuahua que se enfrenta a un San Bernardo, tío. Que no. Tienes que saber medir tus fuerzas. Aquí. No puedo usarla. De puta madre. ¿Y si la uso yo? Mira a ver si me cura. Oye, que tampoco la puedo usar yo. ¡Lole, multi no puedes usar hogueras! Ay, lo que me faltaba por oír. Vale, pues mira, vamos a hacer una cosa. ¿Le van a dar por culo a este juego? Ya sé lo que vamos a hacer. Dejar el mando en la mesa y dejar de jugar. ¿Vas a usar el cristal negro o lo voy a usar yo en la otra hoguera? Sí. Y nos separamos. Descanso en la hoguera y te vuelvo a invocar. Va. Si lo uso yo en la otra, aparezco allí, ¿no? Imagino, aparezco donde lo use. Imagino que sí. ¡El puto dragón está escupiendo fuego! ¡Hijo de puta! Se ha bugueado fuertemente el juego. ¿Cómo que se nos ha bugueado? ¿Qué ha pasado? ¡Fuck! Pero qué coño, tío. Es que cuando no es pelés, me lee. ¿Qué coño es esto? ¿De dónde pollas ha salido el puto dragón de mierda? ¡Del culo! ¡Del ojete! ¿Qué hago? ¿Voy para la otra hoguera o qué? No. Va. Pues te lo dejo donde siempre. Ah, estoy en la nueva. ¡Fuck! Yo no. Bueno, pues. Vamos para allá. Adiós, amigos. Ha sido un placer. Está ahí el puto dragón de mierda. ¡Está ahí el puto dragón de mierda! Sí, bueno. Yo me he confiado. Vaya hostia, me he metido. Quería bajar por la escalera. Me he ido corriendo, ¿sabes? Yo, yo estoy... Me he ido corriendo pensando que me daba tiempo, pero no. Yo estoy sudando de todo. Pero de todo. O sea... ¡Ah! Y de putas. Adiós. 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 ¡Ah! Quita, coño. Los muertos. Vale. Vale. La otra hoguera, ¿dónde estaba? ¡Oh, shit! ¡Oh, my God! Vale, creo que está por aquí. Sí. Me está siguiendo un ejército de peña. ¡Guarda! ¡Guarda! No puedo usarla. ¿Por qué? ¿Por qué pollas no puedo usarla? Pues no puedo. ¿La piedra? La hoguera, si yo estoy aquí. ¡Oh! ¡Oh! Oigo algo. ¡Qué polla suena! Ya. Joder, me ha costado. Madre mía. Me estoy riendo fuertemente. ¿Qué? Igual es hasta que te mueras o algo de eso. No, no. Es como que ha tenido un rato de gilipollas que no quería usarla. Vale, ya estoy aquí. En la hoguera nueva. ¡Qué mal rato, por Dios! Te dejo aquí el mensajito. ¡Uy! Eso sí, me estoy haciendo de oro con la tontería. No lo veo, ¿eh? No lo ves, está al lado de la hoguera justo. Donde se usa. Ahora. Bien. Vamos, pipero. ¡Pipera! Conseguiremos llegar hasta el otro jefe o ni eso. Tú flipas. Se me trae que te ha pillado el dragón por la puntita de la capa. Ha sido brutal. Me ha prendido el culo, literal. Me ha prendido un poquito la capa y he salido en llamas. ¿Dónde estás? Ah, vale. Estoy echándole tiritos aquí, pero no llegan. Como se dé la vuelta, estamos jodidos, lo sabes, ¿no? No. Imagino que no será el boss de este nivel. El puto dragón ese, ¿no? El primero no, pero igual el tercero voló a todo. Ah, pues muy bien. A ver, ojo ahí. No, no. Cambia, cambia de arma. Cambia. Ahí. Toma. Tutu. Oh, viene todo follado por mí. Buena esa. Espérate, que hay alguien. ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Holy fuck! Tío, ¿sabes qué he visto y cómo ha sonado? ¿El qué? Como la muerte de... ¡Ah! La bestia de Gastón. ¡Sí! ¡Ah! ¿Qué cojones? ¿Pero qué está pasando? ¡Ah! Me voy de aquí. Que os jodan a todos. ¡Ay! ¡Uf! ¡Tío! ¿Qué pollas ha pasado? ¡Me he ido! ¿Cómo que te has ido? ¡Me he ido de repente! Es como que me he alejado mucho de ti o algo y me he ido a mi mundo. No, es cuando muero yo. ¡Ah! Vuelve a la overanda. Con suicidad. No va a time to win. Sí, estoy ahí. Te he dejado la marca en el suelo. Es que me he caído por atrás. Ya lo he visto. Y luego me he vuelto a caer. Ha sonado como el de... Como el de... Como Gastón cuando se cae de la torre. ¡Oh! Me han acabado siguiendo como cinco tíos. O seis. Y yo en plan de que os jodan a todos. Me largo. A mí solo me ha seguido uno, pero es que me ha reventado. ¡Uf! Sí, sí, sí. Estoy abajo. Voy a ir a por el caballero que tengo algo personal. Vale. Es mío. ¿Por dónde concha se bajaba? ¿Por ahí? ¿Por aquí? Tío, pero qué cabrón. O sea, ¿no? Te estoy oyendo como tal hostias muy fuerte, pero no sé por dónde... Ah, por aquí. Vale, ya. Socorro. Tranquilo. Estoy en las mismas que tú antes, tío. Estoy con cinco personas aquí. No me dejan tranquilo. Tranquilo que ya he llegado. ¡Uf! Voy a morir. ¡Pero qué asco! A ver tú, Parguela, ¿qué haces? Estoy en un puto espíritu y me estoy rayando la cabeza. Ya está. Madre mía, qué parto. ¿Estás bien por ahí? Más o menos. Lástima que no haya hechizos de apoyo, en plan, para curar. O que al menos no los tengamos. Oye, igual sí, eh. No lo sé. Como Goofy más bien, dice Haru. ¿Qué ha sonado? Armadura, joder. Menos mal. Por fin. A mí no me deja saquear a este puto. Porque ves un espíritu. Y lo he matado yo, ¿sabes? Me indigna. ¡Oh, qué guapa! A ver. ¡Hala! Ahora eres poderso. Bienvenidos a Lazy Town, chavales. Sí. A ver, ¿hay que bajar más o qué pollas? A ver qué hay por aquí. Es una buena forma cuando te quedas atascado de romper las cosas rodando. De momento hay peña ahí rezando. Ojo, cuidado, ¿eh? Cuidado que hay uno por detrás. Dos por detrás. Te estoy salvando el culo ahora mismo. ¡Pues a hostias, hermano! No, quiero dejar in bits. A ver, yo suelo ir a... De support en los juegos, la verdad. No es una cosa que me desagrade. Es una labor que... Este dragón se va a mover en cuanto baje la... Pero se está muerto. ¡Se está muerto! No sé, no sé. No sé, Rick. Piromancia urge delante y luego visiones de Mena. ¡Qué pollas es eso! Vámonos. Sí, ¿no? Vale, 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 vale. Me largo de aquí. No sé dónde coño estarás tú, pero... Me va a tirar. ¿Estás arriba aún? No tengo vida. Estoy abajo. No lo sé, pero no le estoy quitando una puta mierda. Alguien me ha tirado aquí un disparo. Vale. No, no se puede matar. Estoy abajo, estoy dentro. Hay un tío con armadura. Bastante amenazante. Y alguien me está pegando tiros por la espalda. Mi consejo es que si no puedes pasar por un lado, no sigas. ¿Quién coño me está disparando por la... Este hijo de puta. Este hijo de la gran puta. Me está disparando por la espalda. ¡Uh! ¡Adiós! ¡Que os jodan! ¡Uf! Lo voy a matar. ¿A qué era? ¿El bicho de arriba? ¡Ah! Lo he matado, tío. ¿Por qué todo el mundo me odia? Quita tú. Lo he matado. ¡Oh! ¡Fuck! Estoy muerto. He matado al jefe, tío. Al bicharraco este tocho. Qué pena que no se haya grabado. Yo he morido. Qué pena que no se haya grabado, tío. Ya. A mí me ha parecido una orgía de cabrones. No sé lo que tiene. Cuando eres Joaquín, puto amo, pues. Es que había uno disparándome por detrás y cuando he subido a por él, me ha aparecido otros dos. Y es como, pues bien, pues de puta madre, ¿no? ¿Qué hago ahora? Estoy viendo aquí un bicho que brilla como un diamante. Vamos, mátalo. ¿Dónde estás? En el tejado de antes. Joder, me va a tocar ir hasta allí. Venga, va. No habrá nada por el camino, me imagino. Sí lo hay, porque eso es en tu mundo. En el mío estoy rodeado de mierda. ¡Uh! No sé por dónde te has tirado. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Flipao. Ahí hay otro. Oye, esto para francotirador. Aquí está de puta madre. El de la armadura creo que se ha pirado. Deberías intentar avanzar por tu cuenta, ¿no? Pues sí, eso es lo que me va a tocar. He muerto. Ah, pues bien. ¿Regresas a la misma hoguera o no? Soy hermoso. Pues voy a ver si te puedo echar un graffiti. Porque ahora mismo me pillas un poco con el culo al aire. Qué asco, tío. Esto para jugar cooperativo es una putada. Es un puto infierno. No está bien pensado esto. No. Esto el rato volver al mismo sitio. Es que este juego está pensado para jugártelo solo al final. A ver, te dejo aquí ir a mierda esta. ¿Dónde antes? Y ahora te ando big surprise. Este juego de verdad me va a enseñar a ir con cautela. En serio. Me vas a hacer que salga de mi modo de juego. ¿Qué cojones? ¿Qué ha pasado? Tronco, el puto caballero. Que hay justo al lado de la hoguera. No puede ser que me estén dando tanto por el culo. No estás en la hoguera ahora mismo. Estoy en la hoguera porque he tenido que volver. Porque es un pesado. Me hace retroceder. Jajones. Pues espérate, invócame y bajamos los dos juntos y le metemos una paliza agitada. Es que me lo tengo que cargar yo solo. Es que es una mierda. ¿De qué crees que iba el juego? Pues de... Arcoiris y unicornios y... Cago en la puta, tío. ¿Qué comen felices nueces? En el Demons y en el Souls normal no son tan hijos de puta. Bueno, pues ya ves que aquí sí. Tiran cuatro hostias seguidas y es como... Pero déjame en un par, tío. ¿Cuándo se te acaba la energía? ¡Mierda! Dios, me ha vuelto a matar. Este tengo entendido que es el mejor de todos. No lo sé. ¿No estás con los colegas y ya? Pues no. Esto no es el Master Hunter. Eh... Bócame. Lo cuelo. Espérate que tengo que gastar las cuas. Ok. Cago en sus muertos. Estoy a cero de almas, tío. No he ganado ni una en lo que llevamos jugando. Y vamos a ir cortando ya porque... Porque ya son y media. ¿Vale? ¿Ya han pasado de media hora? Vaya. ¡Vaya! ¡Hemos avanzado! Hemos avanzado un checkpoint. Pero bueno, algo es algo. Si vamos... Sí, bueno. Cosa. Eh... Pues nada, gracias por ver... Ha habido tres espectadores. Pues mira, bien. Gracias por verlo y eso. Y no sé, seguiremos mañana. Qué porro culo. Ah, adiós. It's something. Efectivamente. It's something. Así que nada, nos vemos.